El 27 se cumplió 18 años del fallecimiento de Ana, fallecida por homicidio. Bueno, nosotros estamos desde ayer a las 19 horas, aquí en la esplanada de tribunales, hasta hoy a las 13, con una vigilia recordándola, recordando el caso que prescribió. Un caso que no debería haber prescripto, pero bueno, así están las cosas y ya no hay más nada para reclamar. Pero sí me gustaría que los casos que quedan pendientes, que son muchos y siempre aparece alguno nuevo, realmente que se puedan resolver, porque yo siempre digo que no está bueno para la familia que los casos queden así, en la impunidad. Yo hoy no voy a culpar totalmente a los jueces por errores, sino que acá creo que también lo que tiene que ver a los jueces, quienes hacen las leyes, cuando se sientan, me gustaría que creen, crear nuevas leyes o modificarlas, porque acá hay cosas que no nos sirven. El sistema que tenemos no sirve, porque son muchos los asesinos que tenemos en las calles y no puede ser, no puede ser que tengamos que estar llenándonos de reja. Ahora, me parece que es una injusticia. Así que bueno, yo desde mi lugar pido eso. Pido por todos aquellos casos que se puedan llegar a resolver y que los hagan desde el lugar que están, como tiene que ser, porque acá se necesitan soluciones, respuestas, pero que realmente se pongan... Yo creo que... Yo hoy puedo decir que hay un cambio. Yo sí lo puedo decir, porque lo he notado. Pero es como dije recién, acá creo que está el problema en los legisladores. A mí me parece que acá lo que hay que hacer es un cambio, un cambio radical en cuanto es cuestión leyes. Para que... Creo que todo esto tendría que dar un vuelco de 180 grados como para que se pueda realmente caminar un poco más tranquila por las calles. Gracias por ver el video.